Hidroeléctrica RAUNO, en Tierra Alta, Córdoba Estamos viendo los diques fusibles que ayudan a incrementar en dos metros más la capacidad del embalse RAUNO Turbinas de la hidroeléctrica RAUNO Turbinas de la Hidroeléctrica Rauro UNA Tierra Alta, Córdoba Es personal y Jehová Es la iglesia de la Hidroeléctrica Rauro Gracias por ver el video